El primer oficial es el señor Marlon Paredes y demás tripulantes de cabina que queremos usarle la más cordial bienvenida por uno de ustedes en el 32 con el signo de Aeropuerto Internacional Sibon Bolívar de Maiketía Aeropuerto Cantero en la ciudad de Caranja Desde la cabina de mando el capitán nos informa volaremos a una altitud de 54.000 pies de la ciudad, cuesta de 850 kilómetros por hora el tiempo aproximado de ruta será de 40 minutos les recordamos que a partir de este momento debes el punto de sus cinturones de seguridad coloque y mantenga respaldes urgentos en posesión médica de guardias en la de sus cintas pegables tras el centro de extracción y despegue la calidad se ha cumplido con la operación de la ubicación civil en su área de solana se les dará la demostración del tráfico de emergencia súper con la operación del tráfico de ruta en las escuelas de la ciudad de Caranja se le dará la información de los cintas pegables. Que se despegue con la operación de los cintas de los cintas de la ciudad se despegue la cárcel de la ciudad de Caranja Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video